Lluvia dorada, loco. No, 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 que estoy hablando. ¿Cómo que lluvia dorada? ¡Ojo, eh! ¡Qué mierda de foto la apuesta! ¡Taba facho, estaba facho, eh! ¡No voy a invitar! ¡Sí, no, señores! ¿Qué pasó, loco? ¿Yo soy discutido? ¿Ah, es una estrategia? Claro. Bueno, está bien. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien, todo piulo, todo correcto y yo que me alegro. Ok, les voy a poner algo muy rápido en contexto con lo que sucedió en el capítulo 5 del día de ayer. Para no alargar tanto el video y dejarles con el capítulo. Ok, brothers. Bueno, la cuestión es que ayer se repicó, loco, literalmente. Yo como soy un antisistema, me gusta romper las reglas y todo eso, el algoritmo. La cuestión es que yo rompí las reglas, quise hacer un trucazo que no decían las reglas. Pero, pues, sabemos que estaba mal XD, ya sabemos que estaba mal. Pero, en fin, como no decían las reglas, sabía que estaba mal, que a la vez sabía que estaba bien. O sea, estaba entre 50 y 50, pero también sabía que estaba mal, ¿me entiendes? Deja, se revivía XD. Bueno, la cuestión es que Wycol y Milfounds se la revivieron, te la revivís, escuí, fuá. Y, pues, me empezaron a decir que estaba mal y todo eso, pero no se preocupen que ya está todo bien, ya está todo arreglado. No quiero que vayan por ahí haciendo mucho quilombo porque ya está todo solucionado. Son cosas que suceden entre adultos, la verdad. Ya no somos niños para, no sé, loco, discutir de esa manera. O sea que también no cumplí las reglas, cometí errores en el directo de ayer. Quizás dije cosas que no son, pero bueno, ellos también. Ya se disculparon, estamos todo piola, todo chill, todo correcto y yo que me alegró. Pero bueno, quise hacer un trucazo de hacer server hop y conseguir los ítems, pero eso estaba prohibido. Así que, pues, rompí las reglas, literalmente. Así que mi castigo del día del capítulo martes, porque el lunes no voy a estar XD. Va a ser que voy a tener la bomb, o sea, la bomb me la voy a comer. Y, pues, este, voy a estar formiendo con esa fruta todo el día porque es mi castigo, loco. Cometí un delito muy grave. Pero la verdad que yo no me molesté de ningún pedo, solamente la pasé de chill, me cagué de risa y, en fin. Pero, como repito, todo está piola con los demás streamers, con los que hubo una pequeña discusión el día de ayer. El día de ayer. Así que, sin nada más que decir y sin ningún relleno, bueno, les dejo con el capítulo. Let's fucking go. Eh, no se lo pierdan. El martes por trovo. Let's go. Ah, y esta serie nunca se va a morir, ¿ok? Ya, listo. Lo primero que voy a hacer es farmear. Bueno, gente, sean bienvenidos al tercer capítulo. Digo, quinto capítulo de Nuba Pro con YouTubers. En el día de hoy voy a conseguir ítems porque me falta una banda. Y la otra vez, ¿vieron el video de que tuve mala suerte, no? Ok, pues no conseguí casi nada, gente. Un saludo, Ángel Esma. Se ha hecho miembro, loco. Llegué, panas. Oye, ¿cómo que le he fijado esa huevada? No, amigo, no encuentro. Oye, sir, sir, sir. No ayudas. No encuentras los botones todavía. Es que me falta un botón y no lo encuentro. ¿Qué, botón del Shanks? Shanks, ajá. Pero es fácil, loco. Creo que había uno. Es que ya tengo todos los de acá, pero... Uy, amigos, que estoy con lentes negros. Ya pusiste tres en la isla grande. Ah, este. Mira, acá hay uno. Ya, ya lo estamos. Me dijeron que habían dos allá en la otra isla, acá. ¿Lo ves este? Sí, ya, ya está activado. Ah, ya, los dos de allá lo activaste. Nada más uno, el otro... Acá, 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 mira, ven. Acá, acá. Sí, ese lo activé. Ya, entonces te falta este, pe. El de acá. Uy, de bloqueo. Ah, ya ahí está. Gracias, ser. Grande, grande. Vale, vale. Oye, ser, tenemos un planecillo ahí en el manto yo, por si después quieres platicarlo. ¿Quién, quién, quién? ¿Faranto? Ajá, se llama el proyecto King Dorado. No, 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 no. Me avisas, me avisas, yo le entro. Ok, 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 perfecto. Ya, esto lo vemos. Oye, no tengo ni para tirar random, loco. Ahí tírate una random por mí, pe. Ya la tiré. ¿Y qué te tocó? Y creo que ahí... Y creo que ahí se ha que toco mi suerte. Ser, ser, está Cyborg, ¿vienes? Sí, 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 voy. Oye, más suertudos para que les toque la Buda, loco. Sí, pe. ¿Y sí? Pero no se han bañado ustedes, ¿no? Sí, salen, sales. Oye, justo ayer me bañé, loco. Sí, sí, ya tenemos. Oh, espérate, 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 no lo maten, espera. Ya, 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 ya. Está enterito todavía. Ahí lo levantó, un traidor. Ok, King ya llegó el segundo, o sea, Waycon nada más. Waycon ya fue, sí. El Ali, el Ali. Ay, 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 el Ali. Marate, ya salió ya. Acepta, 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 acepta. Uy, huevón, me matas. Espérame, por favor. El Ali es, el Ali es. ¡Aceptame! Ay, 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 ay. ¿Qué si me matas, huevón? No me dio nada, uy. No me dio nada, loco. Ok, 15 minutos más. Sí, se me fue la luz. Se me fue la luz. ¿Qué? ¿Otra vez se te ve el internet? ¿Esta vez? ¿Te ha quedado? No, esta vez fue internet la luz, no. Internet. Ah, no encuentro lo conocido. Tengo 10 minutos, más o menos. Yo tengo el fragmento donde Sevor le reinicia el Windows. Ok, vamos a ver si nos tropea el pole, loco. ¡Pumba! ¡Venga, venga, venga, para matarlo, vengan, vengan! No sé si lo clipearon, pero está grabado. Ah, ya, no debe ser. Que si te dice Maranto que no, yo te recomiendo que le hagas caso. Maranto, ven, Maranto, Maranto. ¡Ay, Maranto! ¡Ay, Maranto, no lo maten! Mira, mira, este está que lo maten, este está que lo mata, el que tiene el AI está que lo mata, loco. ¡Lo estamos esperando a ustedes! Mira, el que tiene el AI está que lo mata, el que tiene el AI, sí, 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 sí. Llegamos, llegamos, yo llegué. Yo ni llego, pertene. Maranto, Maranto, vení, Maranto. ¿Ahora que agarro la misión? ¡Apúrate, para! ¿En serio lo van a matar? No le aviso nunca más nada. ¿Cómo hay colación para llegar tan rápido? ¡Ay, no querés el aviso, Maranto! ¡Qué ratas sin vos! ¡Qué ratas, amigo! No, Maranto, matatelos a todos. Mira, disfruta el poder de la Venom, por primera vez. Sí, efectivamente. La machaca es el pelo. Una X, una X y ya te matas a todos. ¡Papá! No me dropeó nada. ¿Lo mataron sin...? Matarlo, matarlo, matarlo. ¿Ya mataron en él? Sí, sí, sí. ¿X tiene AI, en vos, eh? Maranto, ¿no? Sí. Ok, voy a tirar una Ratman, loco. Ojalá que me toque algo piola, pe. Mira, acá hay un especial. ¿Qué dices? Yo te doy una fruta, yo te doy una fruta en la cajita. Te doy una fruta para ti, de ser. A ver, ¿dónde? Vea, pero es un Daravay, loco. No, 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 no. En las cajitas por donde se compra la fruta. Te doy una frutita para vos. Esa fruta de mierda, loco. Ok, vamos a tirar. Gente, el día de hoy vamos a romper nuestra maldición de mala suerte. A ver. Así que... Otra bó, otra bó, otra bó, otra bó. Let's go. ¡No me lo puedo creer lo que me acaba de tocar! No, 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 no puede ser. ¡El amor de ella! ¿Será que le doy una gorra para reírme? No puede ser, loco. Mirá, ahora se está haciendo lo interesante. Miradlo, miradlo. ¿En serio, weón? ¿No sabes lo que me acaba de tocar, loco? Me acaba de tocar tres frutas en una tirada. Creo que es un buff. Tres kilos le tocaron. Vamos, vamos, yo también quiero que fe de ahí. No, se me sale del server. Son unos perros. No se puede jugar con el tipo este llamado. ¡Chí, está molesto, weón! Ratero, tero, tero. Oye, Jean-Pierre, ¿ya está? Jean-Pierre? Ya lo sé, invité, ya lo sé, invité. A ver, a ver. ¿Quién más se quiere de volar a la alianza? Proyecto... ¿Me vas a invitar o no? ¿O todavía no? No, 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 nosotros. ¡Qué mierda de foto la apuesta! ¡Invitame, invítame, no seas así! ¡Todo facho, todo facho, eh! ¡Te voy a invitar! ¡Finos señores! Yo siempre que te voy a invitar. ¡Invítame, invítame! ¿No, invítame, invítame? ¿No, invítame, invítame? No, para menos contestarme. ¡Llubia dorada, loco! No, 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 que estoy hablando. ¿Cómo que lluvia dorada? ¡Invítame! ¡Invítame! ¡Ojo, eh! ¡Ya, no me dice nada! ¡No me dice nada, pinchi rata! ¡El perro es el que te la pone! ¡Perro! Pero... ¡Ojo, ya tenemos dos millones de bontis! ¡Pasa para acá! ¡Ey! ¡No! ¿Qué quieres? ¡Un perro de nada! ¡Toca la vuelta, mamá! ¡No, lo odio, lo odio, lo odio, lo odio! ¡Me voy del proyecto de mierda este! ¡Por el cipo este! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Voy! ¡Pasa nomás, compa! ¡Te falta caer! Ok, gente, voy a hacer un trucazo, gente. Pero como nadie se está en el server, así que esto lo puedo hacer yo. Porque yo soy demasiado god y ustedes son demasiado malos. Así que voy a hacer algo piola, brother. ¿Es algo piola? ¿Ok? Bueno. Ya me cansé de ser buena onda. Cercito malo ha aparecido. Cercito malo ha aparecido, lo siento. Ya me cansé de ser muy buena onda. Aunque no está contra las reglas tampoco. ¡Hi, hi, hi, hi! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Hi, hi, hi, hi! ¿Qué onda, pibes? ¡No piola! Este trucazo se llama... Spawn bosses. No estoy en contra de las reglas porque eso no dice, loco. Ve, y no me dropee. ¿Tú porque no me lo dropee, loco? Este se llama trucazo, loco. Aprovechar el bug. No sabes, pechato. A ti te falta calle. Ser como siempre siendo superior. Claro, pues, loco, ya tú sabes. Que lo que... ¡Qué trampa soy! ¡Qué trampa! Se llama estrategia, loco. Que tú no usas el cerebro no es mi culpa, p. Además, trampa sería comprarme Game Pass, loco. Estoy haciendo server hub. Ahí no dice en las reglas. Está prohibido ser server hub. No dice, loco. O sí dice. ¿En qué parte dice está prohibido ser server hub? Madre, eh. En él. Ahora sí me lo vas a dropear, eh, loco. ¡Ay! Listo. Pumba, bloqueamos a otro. Pumba, nos vamos a otro servidor. ¿Qué pasó, loco? Yo estoy discutido. Pero eso no está en contra de las reglas, brother. No sé qué lloras. Si no quieres jugar no juegues. Si no quieres jugar no juegues, entonces. ¿Por qué? Pero no tomes el pelo, entonces. Porque estamos los tres. Estamos los nueve. Tres horas en un servidor. Al pedo para que vos agarres y te pongas a pelotear a un servidor público. Perfecto. Por eso, yo puse las reglas. Ya. ¿La pusiste vos? Bueno, léelas. Entonces vos dices que vos nos das un server y jugamos en ese servidor. Pero cuando estemos todos los participantes. Pero tienes que leer las reglas, pues, loco. Si yo tengo... ¿Las o no? No van a leerlas o no. Pero si yo tengo una estrategia, no tengo por qué contártelo, ¿me entiendes? Ah, es una estrategia. Claro. Bueno, está bien. Esto se llama roleo intenso. Ok, acá estábamos roleando todo piola, que todo se salía de control. Todo está bajo control. Así que seguimos con la novela, loco. La novela está interesante. Estoy comiendo mi palomita acá. Todos. Los ocho que estamos ahí al pedo. Te dejamos solo una hora y te pones una pelota y ya. Está perfecto. Vale. Normal. Las reglas decían que no valía ningún Game Pass y eso. Bueno, pero hacela cuando estemos los ocho conectados, no cuando estés solo. Lo podía reclamar cualquier día. No sé qué estás diciendo. Obvio, pero en un servidor público no haciendo trampa. No estoy haciendo trampa, loco. Estaría haciendo trampa si me estuviera comprando Game Pass y eso. Tengo una buena idea. Yo agarro, me meto con mi cuenta primaria a mi servidor privado y me empiezo a cargar Robux y con mi cuenta secundaria jugar, mientras que en la otra compro los round bosses. ¿Te parece una buena regla? Que no están las reglas. Dale, hazlo. Normal. Normal, ¿eh? Por mí si quieres hazlo, loco. Uh, Wacol se remolestó. Uy, acá me pasé un poquito, ¿eh? Creo que... Yo lo estaba tratando de tomar todo de chill, de broma, gente, pero parece que Wacol se lo tomó muy en serio y se remolestó. Se la revivió. Fue a la revivis, Scooby. Seguimos con la novela. Se acaba de remolestar, amigo, pero... Pero no sé, no sé por qué lloras y no decía ahí las reglas. Hasta que estos se los están reviviendo. Estos se los están reviviendo, loco. Se están tomando ya la serie muy en serio, brother. Y bueno, gente, eso sería todo del video. Les dejo una parte de lo que será del próximo video, que acá está la cuenta de muchos que ya lo conocerán. Y pues nada, gente, al final lo discutimos entre todos los participantes. La verdad, quedamos bien. No hubo ningún problema. Y pues a las finales hemos quedado bien. Y hemos arreglado todo lo que sucedió. Pero no pasa nada, son cosas que suelen suceder. Pero ya está todo arreglado, todo tranqui. Así que al que lo vea hablando acerca de ese tema, le voy a meter al Toban. Y voy a ir a su casa y lo voy a meter full AK47, loco. Así que ya saben, dejen su like, suscríbanse. Y nos vemos el martes en el capítulo número 6. ¿Ok? Goodbye.